Este mes se cumple 20 años desde el asesinato satánico de las tres niñas de Alcácer. Tres niñas, pobres jovencitas, que fueron diabólicamente, satánicamente asesinadas en ritual satánico, torturándolas atrozmente de la manera más diabólica concebible y asesinándolas. Hay, por parte de entes de poder, sobre todo del Vaticano y los obispos de España, que fueron los responsables y financiadores de ese asesinato y de muchos otros, tienen deseos de que esto se olvide, pero no se va a olvidar. Aunque han asesinado a millones durante la historia, porque es típico en la Iglesia y el Vaticano, la tortura, el asesinato, a millones, con la Inquisición, millones de niñas, niños, mujeres, eso ha sido habitual de esa organización diabólico-criminal, eso, el pan de cada día, y millones de indios quemados vivos con sus bebés, a los cátaros, poblaciones enteras, bueno, millones, no se puede saber con exactitud cuántos millones han quemado vivos, han torturado, la satánica Inquisición. Pero este asesinato de las tres niñas de Alcácer, no se va a olvidar, así como así, están pidiendo esas tres niñas de deceso-tumba a gritos, venganza, para esos diabólicos, esa gentuza repugnante, criminal de sotana negra, que fueron, no solamente en España, en todo el mundo, los financiadores sataníos de los asesinatos satánicos. Hay actas, con pruebas, documentos, que en Bélgica, de igual manera, con Dutrú y su mujer, y otros, de la misma manera que la niña de Alcácer, raptando niñas, torturándolas, asesinándolas, ¿con qué fin? Yo se lo diré. El mantener el poder de la gentuza criminal del Vaticano, o Babilonia la Grande, o el Anticristo, ya reconocido, para mantener el poder en pago a las entes de la oscuridad que les dan el poder, o le han dado el poder, de toda la vida, como a las noblezas, tienen que sacrificar niños. Lo han hecho de toda la vida. No solamente los millones de la Inquisición. Millones. No se puede saber con exactitud. Pobre gente, niñas, niños, mujeres, hombres, torturados de una manera diabólica satánica. No se puede saber. No hay pago para comprender cómo ese satanismo tan terrible, de esa gentuza asquerosa. Para mantener el poder de las noblezas y del Vaticano, tienen que pagar a las entes de la oscuridad sacrificios en niños continuamente. Por eso se crearon los monasterios, los conventos de clausura y toda esta putredumbre, para en esos monasterios, los sótanos y túneles, tenés en cuenta que todos los monasterios tienen túneles de kilómetros, que se conectan unos con otros, se tienen que sacrificar niños. Continuamente. Y ahora, pues el más conocido en España, digo en España, en todo el mundo, es el de Montserrat. Allí hay testigos oculares que se han visto sacrificios de niños en la actualidad. Tranquilamente. Los clérigos, los obispos de España, como en otros países, como en Roma, hay, en la actualidad hablo, de actas, de gente, incluso satanista del Vaticano, que lo están diciendo, los cuatro vientos, que se han metido niñas en el Vaticano, se las ha torturado, se las ha violado y se las ha asesinado. Tranquilamente. Y la gente, pues lo ve y se queda impasible. La niña de Alcácer fue uno de estos rituales satánicos, financiado con 85 millones a Anglés y a Ricard. Pero eso tenía mucho más dinero que le financiaban los obispos de España para, antes de la niña de Alcácer, asesinar mucho más niños. Si miran actas de la costa de Levante, antes del 92, montones de niños desaparecidos. ¿Dónde cree usted que los llevaban? ¿Y quién? ¿Y por qué Anglés y Ricard? La madre de Ricard, una satanista de Brasil, y Ricard era satanista, travesti, homosexual, pervertido sexual, o sea, era un monstruo como el otro. Anglés estaba enfocado tranquilamente a la iglesia católica, le había dejado salir de la cárcel por criminal, pero estaba tranquilamente paseándose todo, y no había busca ni captura. Le dejaron la puerta abierta y se fuera de la cárcel tranquilamente. La iglesia. Cuando se abren las actas, cuando no lo permiten, claro, porque la gente es de poder fáctico, porque ¿quién cree usted que pone a los políticos en el poder? ¿El pueblo? No, no, no sean tan incautos, hombre. No, no, ellos saben quién les ha puesto en el poder y quién les ha forrado de dinero para manipularlo. De tal manera que cuando están en el poder, de la izquierda y de la derecha, pues regalan miles de millones a la iglesia católica, 16.000 o 20.000 millones, lo que pidan. Así de claro. Y viene el papa y le regalan cientos de millones, tranquilo, lo que pida. Mientras el pueblo se mantiene en la más tremenda miseria, millones de parados, sin dinero, sin paro, sin futuro, jóvenes estudiantes, sin carrera, sin nada. O sea, en la miseria. No la iglesia, no los políticos, no las entes de poder, los banqueros, ¿cierto? Que en su mayor parte son miembros de sectas satánicas, ocultistas, logias. La niña de Alcácer, pues, hay muchas cosas que hablar, saldrán. Ya le dejaron tranquilamente con documentación falsa a inglés, se fue a Brasil, y ya Brasil le ha hecho durante estos 20 años montones de crímenes para el Vaticano, con otros nombres, otra identidad. Porque en Brasil es una de las poblaciones donde más niños desaparecen. Pero está el pan de cada día. Miren, hay estadísticas que desaparecen aproximadamente, pues, y hablo en el mundo, una aproximado, pues casi más de medio millón de niños que nunca más vuelven a aparecer. ¿Dónde creen que van a parar? Cuando se abren los sótanos de los monasterios, aparecen cientos de esqueletos de niños de toda la vida. ¿Qué cree usted que hacen en los esqueletos de niños en los sótanos y túneles del monasterio, de clausura? Se hacen reformas, se queda vacío el monasterio, van a hacer un museo, y hacen excavaciones y le da miedo porque aparecen cada palada que dan esqueletos de niños, a montones, de toda la vida, hasta el día de hoy. Y entonces, hay muchas cosas tan oscuras que, bueno, serían relatos que no quieren que se haga público. Porque ya digo, las entes de poder, el Vaticano, silenciar todo esto. Nunca habrán oído hablar jamás que la COPE de la Iglesia, ¿no? Hablen ni una palabra de la niña de Alcácez, silencio absoluto. Como las entes de poder, la gente de alta riqueza, la nobleza, de Alcácez ni mencionarlo, para nada. Silencio. Pues, hay casos... Por ejemplo, lo que se ha dicho, que ya he dicho en el vídeo anterior, todo es mentira, todo es un fraude, un montaje, que la encontraron unos pasantes que iban a ver unas colmenas en la Romana, en la zona de Valencia, ¿no? Y que vieron allí unos huesos y tal, con un relota. Bueno, todo mentira. Porque cuando se hicieron las autosias de las tres niñas, aparte de muchas cosas que no concordaban, encuentran, fíjese este detalle, dos vértebras de esqueleto, que no eran de las niñas. ¿Qué hacían dos vértebras de niñas? Que no eran de esas tres niñas. Lo que quiere decir que esos tres cuerpos los llevaron, primero, a un monasterio o un lugar de culto satánico de la iglesia, donde ya he dicho que en los sótanos hay montones de esqueletos de niños. Vayan a cualquier monasterio al que sean, al azar, hagan una excavación que no los permitirán nunca y aparecerán esqueletos de niños de montones. Los habían enterrado allí, después de haber hecho un ritual satánico, torturándolas, masacrándolas, pegando las palizas, incluso una de ellas la dejaron viva más tiempo. Porque en las autorsias ven que dos cadáveres de dos niñas, pues sí, están en estado de putrefacción después de un par de meses, pero la otra no estaba tan, estaba de una semana o dos. La mantenieron viva, violándola, pegándola, torturándola, hasta matarla. Y a las tres se la llevaron de los sótanos del monasterio a la romana. Y en muchos casos, por ejemplo, a las autorsias que los forenses que hicieron se las robaron. Porque descubrieron por los espézmas de las tres niñas que las habían violado por detrás, había siete personas violándolas por detrás, sodomía. Pero no decía que Anglés y Ricard solo. Ellos fueron los dos desgraciados monstruos raptores, nada más. Pero había mil siete personas que se las llevaron a un monasterio y allí las torturaron e hicieron, como hacen siempre, vídeos snuff y se los llevan al Vaticano. Para esa tortura satánica, para la continuación de las noblezas, como se hace en los catillos bélgicos, frecuentemente, hasta el día de hoy, y se convierten las noblezas en reptilianos. Como se hacen serpientes, la piel se transforma cuando se hacen rituales satánicos. Que lo hacen siempre, sean o no sean las noblezas de origen católico, lo hacen los católicos, los obispos católicos. Y entonces a la niña la llevaron de... Cuando ya empezó a moverse un poco el asunto, se la llevaron de ese monasterio o esos sótanos con algunos huesos de otros niños que habían estructurado allí, dos vértebras de otras niñas de esqueletos se la llevaron a la romana. O sea, que hacían dos vértebras de una niña en la romana que no era Andene. Luego había un tapiz nuevo que le hicieron desaparecer. Cuando hicieron las primeras autopsias de las niñas de Alcácer, rápidamente, cuando se empezó a comprobar que había espetma y pelos de siete personas, habían estado con ellas esa noche, corriendo, roban las autopsias rápidamente y lavan los cadáveres enseguida para que no se pudiera hacer una segunda autopsia y comprobar nada más. Y entonces a todos los personajes que habían querido intervenir y que ya empezaban a sospechar y querían hacer hablar a Ricard y tal, los arruinan la carrera y la vida, incluso al padre de Miriam, una de las chicas, casi le encarcelan y le multan porque le habían dado soplos que había gente de poder fáctico y religioso y nobleza metido en ese asunto como ha pasado durante toda la vida en Bélgica y digo en Bélgica por decir un país en todo el mundo donde de Sudamérica o de Portugal o de España fíjese con la niña Madeleine Manqué en otro caso semejante al gobernador y al embajador de Londres de Reino Unido en Portugal le dieron un soplo la Interpol hablo de la chica Madeleine Manqué y entonces sabía que los padres ya tenían conocimiento de Madeleine Manqué la niña que la hicieron desaparecer y la llevaron a otro monasterio en Portugal la torturaron y la asesinaron le obligaron a callar de que no dijera nada de lo que sabía de la corona de Inglaterra porque ya digo estos sacrificios se hacen en pro del Vaticano la gentuza criminal y de las noblezas para la continuación para tener poder dinero y protección y inmunes de todos los crímenes y estafas y robos que hagan inmunes de que nadie les toque porque siempre están encubiertos estos criminales siempre hacen lo siguiente los vaticanos ponen las noblezas las noblezas financian y hacen multivinor en los vaticanos y los vaticanos a su vez financian a políticos de izquierda y derecha de igual porque todos son los mismos y los ponen en el poder para que estos políticos a su vez enriquezcan a la iglesia y los protejan de todo o sea es un conglomerado de monstruos que se protege unos a otros roban al pueblo y arruinan a las naciones claro todo este montaje es tan inmenso tan inmenso tan grande que desmoronarlo es casi prácticamente imposible y ya que hoy con el internet se está sacando a la luz muchas cosas la niña de Alcácer y otros muchos casos más que van a salir todos apuntan como es lógico a los monstruos de la iglesia los que han asesinado durante toda la vida millones de la misma manera que la niña de Alcácer la inquisición a millones millones robándoles todos sus bienes torturándolos masacrándolos enterrándolos vivos a las mujeres puesto que los clérigos de la iglesia católica son homosexuales y pedófilos en su mayor parte casi todo pues a las mujeres las tienen odio y asco y a las niñas y habían hecho la inquisición la dama de hierro se llamaba con clavos metían a la mujer dentro y le cerraban la puerta clavándole los clavos en el pecho en los ojos y la dejaban desangrándose hasta que moría tres o cuatro días tan diabólico inconcebible lo que han hecho con gente rompiendo los huesos arrancando los pechos a las mujeres cortándole pena a las personas sacando los ojos o sea diabólico en extremo lo que la niña de Alcácer es pecata minuta no tiene apenas comparación con lo que han hecho con millones y ya hoy en día pues la gente está por el internet que es la única noticia verdadera y fiable de gente privada que empieza a investigar este y otro caso es la única fórmula para que la gente llegue a conocer verdades y claro la niña de Alcácer han querido continuamente que se olvide porque va a ser un escándalo en el momento que se mire y no lo permiten ¿de dónde vienen 85 millones de Anglés y Ricard cuando dos pelanas parados de toda la vida dos vagos criminales no habían trabajado en su vida uno fugó de la cárcel tranquilamente paseándose por la Guardia Civil y nadie prohibido tocarle como está prohibido buscarle en Brasil lo sabe mucha gente del gobierno lo sabía del gobierno cuando la niña de Alcácer lo sabía casi todo el mundo quienes eran a los criminales y todo guardar silencio porque los que la habían puesto en los gobiernos los que la habían hecho ricos les habían dicho desde el caso ni mencionarlo y menos la copa y menos la iglesia y menos nada aberrante y parece que estas niñas pues quieren que se olvide el asunto ahora se cumplen 20 años con lo cual Anglés tranquilamente puede venir a España tranquilamente no le van a encarcelar ha pasado el tiempo prescrito 20 años y se acabó y al otro a Ricard le han dicho bueno cuando salgas de la cárcel hay una buena cuenta corriente en un banco suizo o en varios bancos a guardar silencio o de aquí no sales vivo le han dicho tú callas aguantas y cuando sales pues ya eres rico y tú otra identidad te vas a donde tú quieras y millonario y si de aquí cantas y dices algo de aquí ya no sales vivo como como el asesino el marquero de Eukijo tampoco salió vivo le dijeron que si cantaba y le asesinaron pues a este le dijeron a ti igual porque de aquí no sales vivo y entonces el tío pues antes se suicida que comentar la verdad de lo que sucedió la niña del cárcel es un punto de viraje para atrapar a estos monstruos demoníacos sus niños sus niñas aparte de que los han violado millones en el tiempo del franquismo bueno era el pan de cada día le obligaban a los niños pequeños de los colegios de cura a las niñas a los niños de monjas y los violaban a todos santilamente y si algún padre en tiempo del franquismo osaba decir a mi hijo le están violando el cura del colegio los curas el padre ya decían era rojo y hacían como en la inquisición le metían en la cárcel le echaban de los trabajos y punto final y ese hombre ya se tenía que morir de hambre y seguían violando al niño y si seguían insistiendo pues le mataban tranquilamente hoy lo pueden hacer hoy pero si se cargan a los papas se cargan a jueces que quieren llevar al Vaticano por tráfico de droga inmenso pero tranquilamente tirotean tienen a la mafia a su favor y en España y en otros países del mundo son miembros prominentes de mucha pasta de las sectas satánicas españolas bueno España pues hace un cálculo cuando la línea de alcance había 700.000 miembros de sectas satánicas ahora hay varios millones en España y generalmente gente de pasta lo que quiere decir cuando alguien en la línea de alcance como Pepe Navarro y otro y Juan Ignacio Blanco y todo quisieron meter la mano pues enseguida pues lo hicieron callar rápidamente lo echaron de la televisión y lo arruinaron punto punto final ¿por qué se creen ustedes que a mí me tienen marginado en las televisiones? y cuantos periodistas que me han querido meter para sacar los gigantes de las rocas a la luz pública los nepelín que están en estado de nausea sacar el cuerpo de zazerrestre sacar el cuerpo de mujer en rocas artificiales sacar la cueva de Hércules se han amenazado a mis abogados pero tranquilamente a todos los abogados de España tengo carta de mi abogado aterrorizado de arruinarle la vida y la carrera de su familia y a cualquier abogado de España que intente tan solo hablar conmigo ustedes se imaginan que eso puede existir existe tengo carta documento pueden hablar con el abogado de Toledo Oscar Marín les aseguro que llegará un periodista y se empieza a temblar escribiéndome la última carta de despedida que estaba terrorizado tenía miedo y terror como a los periodistas de la Tres televisión de la subsa de Valencia cuando firmamos un contrato para sacar de estos cuerpos de gigantes algunos en cierto emplazamiento a España después de haber enseñado fotografías y documentos y les aterrorizaron que les acababan la vida y la de su familia si hablaban conmigo tan siquiera y con esto quiero decir volviendo a la chica de Alcácer ustedes comprenden por qué estos crímenes tan atroces no salen no es que la policía no tenga los medios como al niño de Somosierra rastró por la iglesia y se ha asesinado o al niño pintor de Málaga estos casos conocidos vamos no es que la policía no tenga medios no tenga conocimiento enseguida la policía española es muy competente son valientes son disciplinados son personas de talento no les permiten los de arriba los que a iglesia ponen los poder no les permiten en cualquier caso carpetazo enseguida pero enseguida carpetazo no les permiten ni ni más si entran en juego la iglesia los gente de poder fástico los del dinero banquero y tal la gente está desamparada las poblaciones desamparadas sobre todo sus niños y esto de las niñas que se ha repetido muchas veces se puede repetir cada día y tengan por seguro que sea que lo sepan ustedes creen que van a ir los obispos a la cárcel aunque los declan ellos mismos hemos sido nosotros hemos financiado va a ir el Vaticano va a ir el Papa va a ir el Rey de España va a ir la Reina ¿quién va a ir a la cárcel? ellos van a ir hagan lo que hagan están por encima de la ley o sea manejan a la policía para protegerse ellos de la gente y cuando la gente se revela mandan a la policía a pegar palos a la gente o sea la gente está desamparada en manos de criminales diabólicos criminales fíjese en Bélgica cuando la iglesia eso con documentos la iglesia católica financiaba a Dutroux y a su mujer para arrastrar niños y torturarlos y asesinarlos durante 8 años enteros 8 años toda Bélgica toda la población se manifestó por la calle para que se celebrara el juicio para que sacara que fue en la iglesia la nobleza de Bélgica en el castillo de Bélgica para hacer sacrificio de niños no consintieron hacer el juicio hasta que en 8 años fíjese se asesinaron tranquilamente a policías a más de 25 personas agentes del gobierno testigos oculares etc, etc 25 y luego ya se celebró el juicio para saber lo que ya sabía todo el mundo que habían sido los obispos de Bélgica que pagaban financiaban asesinos de niños para hacer rituales satánicos a una de las niñas de Alcácez en una de las tosias la encontraron en una de las velteras le habían metido una cruz de caravaca de la señal de la secta satánica ya verán como esto de la niña de Alcácez va a salir estos monstruos tienen una presión del Vaticano y del obispo gigantesca para que la gente no lo sepa y matarían a su madre que se ponga por delante tienen dinero suficiente y medios políticos que tienen a todos bueno en el bolsillo y para ellos la gente es imbécil son muñecos gente que se puede mirar encima violar a sus niños asesinarlos tranquilamente y encima la gente tan imbécil los aplaude pero verá como sale y recuerden este vídeo y mis palabras verá como este caso y muchos otros que vendrán después será para el desplome caótico de todo el sistema satánico del Vaticano y la religión católica hablo del clero claro la niña de Alcácez piden desde su tumba venganza porque la niña de Alcácez es un ejemplo vivo de estos monstruos y sus raptaciones religión políticos gente de poder fáctico dinero todos juntos y noblezas están pidiendo venganza se cumplen 20 años y la van a tener más seguro que la muerte y que el pago de impuestos gracias amigos gracias 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 gracias